Y bueno, hablando de unidad, ya se tiene claro que será por encuesta la manera en la que se va a elegir al candidato a la presidencia por parte morena. Así será, las cochulatas pues siguen pidiendo piso parejo y ya sabemos que el ganador de esa encuesta se dará a conocer el próximo 6 de septiembre. Estas mantas y la cargada de siete gobernadores para apoyar una futura candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum aturó por horas la definición de requisitos para elegir al candidato presidencial de Morena. Tanto que un consejero tuvo que pedir a sus compañeros que se frenara. Que se evite parte de los gobernadores la participación. Minutos después, las mantas se retiraron, el acuerdo avanzó y la encerrón intentó ser de unidad con corcholatas juntas y en primera fila. Ahí, hasta una carta con recomendaciones del presidente López Obrador para mantener la unidad se leyó y enseguida se avaló la convocatoria. Ya en público se confirmó que habrá cinco encuestas, la más importante la aplicará el partido y las demás privadas. Vamos a tener encuestas espejo. Cada migrante podrá proponer dos empresas y será por sorteo que se elegirán a cuatro para que acompañe a la encuesta de Morena. Se usará urna simulada, aunque la pregunta y cantidad de personas que participarán permanece en el aire. La comisión de encuestas va a definir la metodología, va a definir el cuestionario, va a definir el marco muestral. Será también en urna simulada. También se fijaron fechas y se confirmó que aspirantes van por reuniones con morenistas. Además, se acordó que perdedores de la encuesta tienen prohibido debatir, presentar recursos legales para invalidar el proceso, aunque serán reconocidos con cargos en el legislativo. Los morenistas en el poder deberán callar sus simpatías y en la conferencia hubo unidad, por lo menos a voz alzada. ¡Unidad! 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 Y justo cuando la unidad se escuchaba, el aspirante a candidato Gerardo Fernández Noroña daba sus impresiones. ¿No existe el juicio por eso? ¡Cesia no existe, hombre! Algunos consejeros más pedían proceso imparcial. ¡Un juicio por el juicio! ¡Un juicio parejo! ¡Un juicio parejo! Ya en medio de empujones, Ebrard confió en que todos los morenistas se portarán bien. ¿Quién que va a piso parejo, canciller? Si no lo hay, pues lo diríamos. Gracias, porque ya está escrito, ya está aprobado por todo el consejo. No se aceptó un debate directo todavía, vamos a seguir insistiendo en ello. Y Claudia Sheinbaum se fue en silencio. Y Abdán Augusto López mejor tomó su taxi. Con información de Reporteros de Política y Dinero, Irving Pineda, Forza Informativas.